Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a los 60 segundos de noticias del Telégrafo para contarles lo más importante de la jornada. Empecemos. El presidente Guillermo Lazo se encuentra en China donde cumple con una agenda oficial. El viernes dialogó con 20 empresarios de las marcas más importantes de ese país y les presentó un portafolio de proyectos de inversiones de 30 mil millones de dólares. El municipio de Quito empezará a utilizar maquinaria pesada en la zona cero, afectada por el aluvión, esto para trabajar en las estructuras colapsadas y retirar los escombros. El ciclista Richard Carapaz sufrió una caída en el Tour Estrella de Veseyes cuando buscaba la victoria. Tranquilos, el ecuatoriano se encuentra bien y pudo completar el trayecto. En lo internacional, este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una fecha que en 2022 tiene la consigna de crear conciencia sobre la atención de calidad a los pacientes. Y finalizamos con los problemas para Facebook, pues Meta, su matriz, perdió un cuarto de su valor en la bolsa de valores y además, por primera vez en 18 años, tuvieron una disminución de usuarios activos. Y así nos despedimos con estos 60 segundos de información. Ya lo sabe, por el fin de semana, si quiere estar enterado, siempre lealo en el telégrafo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!